Con mucha alegría, continuamos con la lectura bíblica del día de hoy, 15 de agosto. Libro de Nehemias, capítulo 9, verso 26, al capítulo 10, versículo 39. Pero te convocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su serviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu, por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, y a nuestros profetas, a nuestros padres, y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo, en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, y nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos, y a tus testimonios, con que les amonestabas. Y ellos, en su reino, y en tu mucho bien, que les hiciste, y en la tierra espaciosa y fértil, que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy, somos siervos, enos aquí, siervos, en la tierra, que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes, que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Pacto del pueblo de guardar la ley. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos. Firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, y por nuestros sacerdotes. Capítulo 10 Los que firmaron fueron Nehemias, el gobernador, hijo de Acalías Isedequías Seraías Azarías Jeremías Pasur Amarías Malquías Atus Sebanías Maluc Harín Meremot Obadías Daniel Ginetón Baruc Mesulam Abías Mijamín Maasías Bilgay Y Semaías Estos eran sacerdotes Y los levitas Jesua Hijo de Asanías Binuí De los hijos de Enadad Cadmiel Y sus hermanos Sebanías Odías Kelita Pelahías Anán Micaía Reob Azabías Sacur Serebías Sebanías Odías Bani Y Beninu Los cabezas Del pueblo Paros Pa'at Moab Elam Satu Bani Buni Azgat Sebaí Adonías Bigbay Adín Eter Ezequías Azur Odías Azum Besay Arif Anatot Nebay Nebay Mahpías Mesulam Esir Mesesabel Sadok Hadúa Pelatías Hanan Hananías Oseas Ananías Azub Aloe Aloe Pila Sobek Reum Asabna Masías Aías Hanan Anán Maluk Arín Y Baana Y el resto Del pueblo Los sacerdotes Levitas Porteros Y cantores Los sirvientes Del templo Y todos Los que se habían Apartado De los pueblos De las tierras A la ley De Dios Con sus mujeres Sus hijos E hijas Todo el que tenía Comprensión Y discernimiento Se reunieron Con sus hermanos Y sus principales Para protestar Y jurar Que andarían En la ley De Dios Que fue dada Por Moisés Siervo de Dios Y que guardarían Y cumplirían Todos los mandamientos Decretos Y estatutos De Jehová Nuestro Señor Y que no Daríamos Nuestras hijas A los pueblos De la tierra Ni tomaríamos Sus hijas Para nuestros hijos Asimismo Que si los pueblos De la tierra Trajesen A vender Mercaderías Y comestibles En día de reposo Nada tomaríamos De ellos En ese día Ni en otro día Santificado Y que el año séptimo Dejaríamos descansar La tierra Y remitiríamos Toda deuda Nos impusimos Además por ley El cargo De contribuir Cada año Con la tercera parte De un ciclo Para la obra De la casa De nuestro Dios Para el pan De la proposición Y para las ofrendas Continuas Para el holocausto Continuo Los días De reposo Las nuevas lunas Las festividades Y para las cosas Santificadas Y los sacrificios De expiación Por el pecado De Israel Y para todo El servicio De la casa De nuestro Dios Echamos también Suertes Los sacerdotes Los levitas Y el pueblo Acerca de la ofrenda De la leña Para traerla A la casa De nuestro Dios Según las casas De nuestros padres En los tiempos Determinados Cada año Para quemar Sobre el altar De Jehová Nuestro Dios Como está escrito En la ley Y que cada año Traeríamos A la casa De Jehová Las primicias De nuestra tierra Y las primicias Del fruto De todo árbol Asimismo Los primogénitos De nuestros hijos Y de nuestros ganados Como está escrito En la ley Y que traeríamos Los primogénitos De nuestras vacas Y de nuestras ovejas A la casa De nuestro Dios A los sacerdotes Que ministran En la casa De nuestro Dios Que traeríamos También las primicias De nuestras masas Y nuestras ofrendas Y del fruto De todo árbol Y del vino Y del aceite Para los sacerdotes A las cámaras De la casa De nuestro Dios Y el diezmo De nuestra tierra Para los levitas Y que los levitas Recibirían Las décimas De nuestras labores En todas Las ciudades Y que estaría El sacerdote Hijo de Aarón Con los levitas Cuando los levitas Recibiesen El diezmo Y que los levitas Llevarían El diezmo Del diezmo A la casa De nuestro Dios A las cámaras De la casa Del tesoro Porque A las cámaras Del tesoro Han de llevar Los hijos De Israel Y los hijos De Leví La ofrenda Del grano Del vino Y del aceite Y allí estarán Los utensilios Del santuario Y los sacerdotes Que ministran Los porteros Y los cantores Y no abandonaremos La casa De nuestro Dios Libro De primera De Corintios Capítulo diez Versículos uno Al trece Amonestaciones Contra La idolatría Porque no quiero Hermanos Que ignoréis Que nuestros padres Todos estuvieron Bajo la nube Y todos pasaron El mar Y todos En Moisés Fueron bautizados En la nube Y en el mar Y todos comieron El mismo alimento Espiritual Y todos bebieron La misma bebida Espiritual Porque bebían De la roca Espiritual Que los seguía Y la roca Era Cristo Pero De los más De ellos No se agradó Dios Por lo cual Quedaron postrados En el desierto Mas estas cosas Sucedieron Como ejemplos Para nosotros Para que no Codiciemos Cosas malas Como ellos Codiciaron Ni seáis Idólatras Como algunos De ellos Según está escrito Se sentó el pueblo A comer Y a beber Y se levantó A jugar Ni forniquemos Como algunos De ellos Fornicaron Y cayeron En un día Veintitrés mil Ni Tentemos Al señor Como también Algunos De ellos Le tentaron Y perecieron Por las serpientes Ni murmuréis Como algunos De ellos Murmuraron Y perecieron Por el destructor Y estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos A nosotros A quienes Han alcanzado Los fines De los siglos Así que El que piensa Estar firme Mire Que no caiga No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que Podéis resistir Si no quedará También Juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Libro de los salmos Capítulo 34 Versículos 1 al 10 La protección divina Salmo de David Cuando mudó Su semblante Delante de Abimelec Y él Lo echó Y se fue Bendeciré A Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará De continuo En mi boca En Jehová Se gloriará Mi alma Lo oirán Los mansos Y se alegrarán Engrandeced A Jehová Conmigo Y exaltemos Aún a su nombre Busqué Al Señor Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Los que miraron A él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron Avergonzados Este pobre Clamó Y le oyó Al Señor Y lo libró De todas Sus angustias El ángel Del Señor Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Gustad Y ved que es bueno El Señor Dichoso El hombre Que confía en él Temed al Señor Vosotros Sus santos Pues Nada falta A los que le temen Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Y tienen hambre Pero los que buscan Al Señor No tendrán Falta De ningún bien Libro De Proverbios Capítulo 21 Versículo 13 El que cierra El que cierra Su oído Al clamor Del pobre También Él clamará Y no Será oído Damos Gracias al Señor Por darnos Un día más Su preciosa Palabra Santa Amén El que cierra Nos vemos Gracias. 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 Finalmente, leeremos Proverbios 21, versículos 11 y 12. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia Considera el justo la casa del impío Como los impíos son trastornados por el mal Amén Dios les bendiga, amados hermanos Que esta palabra sea de gran bendición Para la nutrición espiritual y el crecimiento espiritual de cada uno de los santos Jesús es el Señor